¡Aplausos! 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 Gregorio le dice a Juan, muy pronto lo vas a ver, anda, háblale a los chirifes que me vengan a prender. Cuando llegan los chirifes, Gregorio se presentó, por la buena si me llevan, ¿por qué? De otro modo no. ¡Aplausos! Ya agarraron a Cortés, ya terminó la cuestión, la pobre de su familia la lleva en el corazón. Y a Conezal me despido con las sombras de un cifre, aquí se acaba cantando la tragedia de Cortés. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!